Hay dos posiciones, la defensa de las empresas nacionales y del interés del pueblo de México o las defensas de las empresas extranjeras. Lo disfrazan de energías limpias, lo disfrazan de energías renovables, pero en realidad son empresas extranjeras que buscan apoderarse del mercado de abasto de la energía eléctrica del país y que si hubieran apoderado de él, al 80% se hubiese ganado Meade o Anaya. Se ven que la Comisión Federal del Estado hubiera pasado a la historia. Como Pemex estuvieron a punto de liquidarlo. Del petróleo dieron el 20%. Y el compañero presidente decidió, lo he compartido aquí, que no movería la reforma energética porque hoy yo les recordé, nosotros nos opusimos a su reforma energética que era francamente una traición a la patria y nos manifestamos en la calle desde el Tomandante Borolas en 2005, no 2005, si él entró en 2006, 2008, desde el Tomandante Borolas que paramos una parte de su reforma energética que buscaba entregar todo y no pudo, pero entregó una parte importante y luego con Peña en 2013. Ahí fue donde le dio un infarto que casi mata al hoy compañero presidente en la defensa de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad. Le dijimos a la gente que mentían, que la gasolina iba a valer más cara, que era un desastre. Y pues algún sector de la población nos apoyó, pero otros se comieron el cuento y aprobaron la reforma. Entonces nosotros nos opusimos desde un principio, no hemos engañado, somos contrarios a esa posición que no defendió los intereses nacionales. Pero el compañero presidente se comprometió en campaña ya cumplido desde el gobierno, que no iba a mover la reforma energética en cuanto al marco legal. Se refiere. Y con ese marco legal, que es muy adverso, ha decidido proteger los intereses nacionales. Y ahora lo acusan de autoritario, que viola el marco legal, que no respeta, que desalienta la inversión. No, no es cierto. Estamos tomando decisiones soberanas en un marco muy acotado. Porque lo que queremos es mantener 60% de producción, Comisión Federal de Electricidad, y 40% las empresas privadas, estas de energía limpia. Miren, les voy a compartir los sofismas, porque los anoté. Los anoté todos. Fueron cinco sofismas que ellos están, insiste, 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 repitiéndolo para que la gente se lo crea y se confunda. Ahora, dice que la energía eléctrica es de menor costo. Era muy cara cuando empezaron, mucho más cara que la de otros medios. Hoy, pues claro, han hecho un negociazo. Y entonces ellos dicen que su combustible no cuesta. Y entonces presentan como más baratas las energías limpias. que ya sabemos que no pueden abastecer al mercado nacional y a ninguno, porque son intermitentes, lo he dicho aquí. Si hay sol, hay energía, en la noche no hay, si hay viento. Y siempre se sostiene con todas las formas de producción de energía que ellos critican. O sea, su energía limpia está sustentada en la energía que critican, derivados del petróleo. No hay otra manera. No hay otra manera. Esa es la que lo saca adelante, cara que no hay. Decía en un documental de Michael Moore que se llama... ¿Nombre? ¿Planeta de humanos? Planeta de humanos. Va a un concierto de energías limpias y tal, y no sé qué, y falla y entonces entran las generadoras con derivados del petróleo para producir la energía y dar el concierto. Pues eso es lo que sucede. Ya he dicho, aquí en Dinamarca entra la energía nuclear cuando falla la energía solar o eólica. Alemania dicen trae el 50% de energías limpias, no tiene una gota de petróleo, por eso tenía que aplicarse en esa materia, no porque están preocupados del medio ambiente. Y la verdad es que no estamos en contra de la promoción de energías limpias, lo que estamos en contra es de que el capital privado extranjero sea el que tome el control del abasto y estemos en sus manos. O sea, bajo el pretexto del costo, estamos importando la mitad de los alimentos cuando la FAO recomienda que por lo menos produzcas el 75%, nosotros producíamos como el 99%. Y con toda la apertura comercial, estamos en el 50%, importamos inclusive maíz, que es una locura. Estamos en manos del extranjero, de lo que nos venda los alimentos, en lo que les dé la gana, y que nos dé los alimentos de la calidad que les dé la gana, transgénicos dentro de ellos. Estamos importando el 70% de la gasolina porque estos cretinos dijeron que era más barato y hoy estamos en manos del extranjero. Es una tontería tú. La energía, lo que tú necesitas para moverte, pues no puedes depender de fuera, tiene que ser tu propio cuerpo el que genere esa energía, ¿no? O sea, tu propio país, tu propia organización. Es un error, lo contrario, a menos que no tengas cómo defenderte, que obligadamente dependas para moverte de otros. Que tengas alguna discapacidad. Si no, te mueves por ti mismo y generas tu propia energía con lo que tú puedes generarla. Pues eso es de sentido común. Es un principio básico. Bueno, pues estos están queriendo entregarnos al capital extranjero, lo hicieron y nosotros estamos parando ese tema. Hubo un compromiso de campaña, además. Entonces, nos venden que no, que es más barato. Porque ellos dicen que su combustible no cuesta el sol y el aire que es nuestro, del pueblo también. Y ellos se lo apropian. Fíjense, voy a poner un ejemplo que en el debate se planteó. Critican que el compañero presidente dijo que en la rumorosa esas series eran un espanto. Pues claro que lo son. Pero además ellos que se dicen defensores del medio ambiente. ¿Cómo rompen ahí ese lugar hermosísimo con un ecosistema único metiendo esas torres generadoras de energía? Que además, claro que tienen un impacto en el medio ambiente. Yo les decía, los invito a Cuchitán a que vean que no están a la distancia las torres de las zonas habitacionales y generan daños a la salud. Y de eso no dicen nada. Son muy hipócritas. Entonces, insisto con el argumento de que su combustible el sol y el aire no tiene costo se lo apropian que es nuestro. Tú estás obligado a meter a los privados primero para el abasto pero si ellos no pueden nosotros tenemos que entrar a apoyar el abasto de energía eléctrica con los métodos que ellos cuestionan. y ellos ganan y nosotros asumimos el abasto y las pérdidas porque además se suben a la carretera y de cuenta que es una super carretera toda la instalación eléctrica y no pagan. No pagan. Porque así hicieron las leyes estos vendepatrias y luego dicen que quisieron modificarlo pero en realidad lo modificaron para que la corte dijera que no se podía aplicar de manera retroactiva al que pagaran y no pagan. ¿Quién paga eso? El pueblo. Entonces el primer sofisma es decir que nosotros estamos en contra de las energías limpias que no puestamos el medio ambiente y que queremos seguir contaminando. No, no es así. Lo que se quiere es un sistema eléctrico eficaz confiable adecuado de calidad para que no falle el abasto de energía eléctrica en el país. Y ese es un mandato constitucional así es que no estamos violando la ley. Segundo sofisma que se desplaza a las energías limpias por energías producidas con combustible. No es cierto les mandé el gráfico de la Secretaría de Energía que demuestra que anda como en el 8% el uso de combustible y carbón 8% de 100% y nosotros vamos avanzando en la producción de energías limpias una que le han hecho muy mala fama es la nuclear reitero en Dinamarca es la energía nuclear francesa la que salva a Dinamarca cuando no funciona su sistema de energías limpias. Ah, pero les decía yo lo de la rumorosa antes de pasar al segundo punto rompes todo esto es como si aquí en las montañas de Tepoztlán que hace un viento fortísimo afortunadamente no todo el tiempo y digo afortunadamente si no ya hubieran puesto unas torres rompes toda la montaña rompes su armonía atacas la vía silvestre haces pedazos las montañas estaba en el documental de Michael Moore de este Planeta de humanos no sé por qué se me olvida como Planeta de los Unidos para Planeta de los Humanos activistas que van a un bosque a defenderlo porque quieren meter estas torres para generar energía eléctrica para que haya menos contaminación cargándose el bosque porque tienen que talar para poner ahí esos no, no o sea igual podrían haber hecho aquí en Tepoztlán como si hubieran en las rumorosas ahí no hay árboles pero eso los que conocen es un paisaje excepcional único rocoso este muy 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 diferente a lo que hay en paisajes del mundo y en fauna flora escasa peruada también todo eso daña ayer en el incendio cuando íbamos de regreso a la casa un tlacuache pobrecito pues con el incendio andaba aquí en la zona de casas y con la luz de la camioneta pues salió despavorido el pobre compañera quería en buen plan tomarle una bota y le dije no, no ya se asustó se dio al árbol los perros le están nadando desde las casas y no le vayan a hacer daño pues tú llegas y le rompes el alma a toda la vida silvestre a toda no, le contaminan todo el ser humano tiene un impacto en el aire en la tierra en el agua con su actividad y las energías limpias pues también lo tienen en menor medida las torres esas de acero las hacen con el solar ¿no? toda la estructura de cemento todo el mecanismo no me vengan hombre les iba hoy a compartir el dato solo yo les decía ya que son tan protectores del medio ambiente díganme si traen autos eléctricos si traen autos de la combustión de derivados del petróleo no hay movimiento ciudadano ahí en sus sofismas que por qué no reconvertíamos las refinerías para que no generaran tanto combustorio pues eso se está haciendo además de la refinería de Boca las dos cosas se están haciendo yo había participado varias veces ya no les respondí entonces sus argumentos son falaces defienden a las empresas extranjeras esa es la verdad disfrazados de que están preocupados del medio ambiente y de la salud del pueblo y del costo de la energía no ha subido más que la inflación y no subirá es un compromiso que se va a desplazar a las energías limpias falso que la salud pública han sido terribles hombre terribles o sea aplaudieron que cerraran luz y fuerza del centro y mandaran 44 mil trabajadores a la calle el gobierno surpado de Calderón pero el PRI apoyó ellos son responsables el PRI primero y el PAN después de todo el desastre de medio ambiente la contaminación del Lerma el Chapala de los ríos de los mares de la tierra la Rhea es dueño de una eólica el contaminador del río Sonora que le valió un olivo que es un depredador no, no, no que dejó a los mineros de pasta de concho ahí enterrados sin rescatar sus cadáveres para que pudieran cerrar el ciclo de sus familias el duelo no, eso importa la gente no les importa nada sofismas es lo que usan que no vamos a cumplir con los compromisos de cambio para evitar el cambio climático de que 30% de las energías sean limpias en 2021 ellos mismos reconocían que ya andaba en 30 y algo las energías limpias en México y 35 en 2024 que aquí está el otro el quinto la libertad económica yo decía son simpáticos no se han cansado de hablar de libertad y competencia y hoy que es un puede ver un quebradero por el innombrable ahora si lo traje ya está bien calientado el pobre porque hace mucho calor no llueve ahí está mira con los brillitos confirmando lo que digo este quieren que intervengamos ahora si decían que el estado no se metiera que el gobierno no se metiera que la economía se regula sola pues que se regule sola pues no verdad o sea claro que tenemos que intervenir que no regalemos dinero ahora si que el apoyo universal tan de demagogos este cuando han criticado todos los programas sociales todos los apoyos el PAN votó en contra de que fueran derechos constitucionales son unos hipócritas quieren que endeudemos al país para regalar dinero y además lo quieren para los empresarios aunque dicen que es para el pueblo grandes grandes empresarios entonces solo por compartirles algunos datos en lo que ahí se dio fue realmente fuerte el debate porque yo les digo ustedes están defendiendo a las empresas privadas y extranjeras eso es lo que defienden nosotros defendemos a las empresas nacionales y a los intereses del pueblo de México y a ellos servimos para eso nos eligieron y si ustedes no están de acuerdo pues les convoco a que cambiemos la ley para que la revocación sea en 2021 si están tan seguros que nos van a ganar no solo se queden no solo se queden con la mayoría en la cámara de una vez revoquen el mandato para que este pues nos vayamos si el pueblo eso decide eso decide se respeta pero si decide seguirnos apoyando ya dejen de molestarnos dejen de mentir dejen de intrigar les dije justo se planteó la revocación ustedes dijeron que se quería reelegir dicen mentiras todo el tiempo faltan a la verdad con una desvergüenza inaudita dijeron que no nos importaba la vida de las mujeres que la violencia no se temeró todo ese movimiento ya se les olvidó ahora con el innombrable que ocultamos las cifras que manipulamos que es un fracaso que están aumentando terriblemente los contagiados y las mujeres pues si eso les dijo López-Gatell que iba a pasar justo lo que está demostrándose es lo que se dijo por si estamos en el momento más delicado así es y si no se hubiesen tomado las medidas que se tomaron pues sería peor que no le ha planado la curva pues ya lo demostró López-Gatell que sí y que en el caso de Tabasco se relajaron las medidas y entonces disparó el número de contagios en el DEF pues la gente se desespera ya quieren mandar todo el demonio nos ahoguen en la orilla pues ya decidimos este camino sería absurdo estamos en el día 21 faltan nueve días más en realidad porque junio todavía vamos a estar ahí complicados por lo menos una quincena más para el DEGRE que nos ahogaríamos en la orilla después de tanto esfuerzo yo insisto es mi posición es pública o sea yo no estoy de acuerdo ayer la sesión de la permanencia la senadora presidenta que yo le estimo la quiero es compañera de lucha con una como careta de soldador y por las bocas y luego se lo quitaba y luego se lo volvía a poner pues eso es lo que no hay que hacer se quitaba y se volvía a poner pues eso es lo que no hay que hacer si de verdad tienen tan temor y son consecuencias pues que se dejen esa chingadera si te la quitas si te la quitas te la pones te la quitas te la pones eso es una locura eso es justo lo que no se debe realizar según preocupados o sea se tiene que ser consistente en lo que se cree en lo que se plantea en lo que se dice y en lo que se hace entonces yo francamente pues este debate duro viene va a seguir va a seguir intrigando y hay gente que se hace bolas me mandó Reginaldo un documento de un empresario progresista que decía que no que aquí era una discusión técnica no, no es una discusión técnica no, no es una discusión técnica siempre se ha metido el capital extranjero con el San Benito con el pretexto de que ellos traen la tecnología de que ellos traen el conocimiento de que ellos traen inversión y a la mera hora le prestan de nuestro dinero los bancos para hacer las inversiones no dejan nada de la tecnología y saquean al país así ha sido la historia de nuestros pueblos es que no sabemos historia yo le dije a Ochoa Reza pues si se lo dije pues estaba muy sentido por el tema de que dije que se parece a Miramón y Mejía dijo que a quien había que mandar al cerro de las cruces al cerro de las cruces dijo esa que hizo el acuerdo del Senaz él dije no, estamos en pleno siglo XXI yo no te mandaría al cerro de las campanas no fue de las cruces donde fusilaron a Maximiliano sino te mandaría un curso intensivo de historia porque además se les olvida al PRI yo les dije a ver que el PAN esté en estas posiciones pues se han sido siempre esa es su visión contra el interés nacional contra la soberanía contra el pueblo son clasistas son entrevistas son los bisnietos de Miramón de Mejía de Leonardo Márquez adoradores de Maximiliano de Porfirio Díaz si se solinian pero el PRI que se dice heredero de los liberales y de la revolución que le haya dado la espalda a su historia y coincida en todo con el PAN desde Salinas esta alianza electoral andan haciendo en 2021 que la hagan este pues es triste y que Movimiento Ciudadano y Forever 21 antes PRD que fueron nuestros compañeros estén haciéndole la tarea sucia a la derecha es tristísimo se los dije ahí está el acta del debate y el video porque como fue virtual está todo ahí duro debate duro porque pues yo en esas cosas no estoy dispuesto a tolerar su hipocresía su mala fe y sus acuerdos contrarios al interés nacional y yo defiendo con todo al compañero presidente por más que quieran entregar que le dije alguna bajadería todas estas cosas bueno ayer hombre ayer después de la pequeña videocharla que vi vi que una reportera creo que es de Azteca del financiero no sé qué más que antes la saludaba yo bien seguro y la seguiré saludando bien pero dijo que yo había dicho que Bartlett y su hijo pues robaban comparado con lo que robaban antes no era nada yo no dije eso ahí está la intervención pues no fue capaz de corregir y de reconocer que estaba mintiendo ahí siguen dándole cuerda a eso ponen una foto de mi intervención sin el video y dicen que yo dije algo que no dije afortunadamente pues ahí están ya hoy estos medios que nos ayudan a que se sepa la verdad pues quien quiera ver mi intervención completa ahí está dura cinco minutos ni siquiera es larga está en facebook está en youtube está en twitter y pueden ver lo que realmente sostuve y sostengo hombre si composiciones muy claras intrigan mienten imagínense es muy pues la política tú tienes que enfrentar todas esas cosas pero es muy lamentable que tú combatas en buena ley con seriedad con honestidad con argumentos con compromiso con razones con datos y ellos y ellos mientan tergiversen tuerzan distorsionen intriguen falsifiquen todo el tiempo pues hay mareados que les creen pues que le vamos a hacer pues ahí sí o si no nos quieren no nos quieren yo trato de reflexionar de que la gente razone las cosas que estamos planteando pero si se cierran pues no hay mucho que hacer pero los argumentos ahí están porque se desesperó a tal grado ocho a reza que dijo no, no, no como Venezuela van a tener problemas de abasto pues Venezuela no tiene problemas de abasto en energía tiene un bloqueo económico terrible le sabotean el sistema de energía eléctrica todo el tiempo porque dijimos compañeros de Morena de un seguidor que no se van a ir las empresas extranjeras no se van a ir es muy buen negocio el mercado mexicano nos andan queriendo espantar con el petate el muerto y el que sí se van a ir pues que se vayan a ver a dónde pueden robar más a Suecia seguramente a Holanda yo les cantaría que te vas y te vas y no te has ido y no queremos que se vayan pero tampoco queremos que nos roben tampoco queremos que a costa del trabajo el pueblo de México ellos se enriquezcan pues que nos presten un servicio se los pagamos pero hasta ahí no que se lleven la leche y la vaca yo les digo que los invito a Oaxaca que vean cómo saquean a la gente cómo le pagan una miseria por sus tierras cómo no están a la distancia que deberían estar los años de salud que han generado los litigios que hay los atropellos hombre no son ninguna salmitas bienhechoras el dinero el capitalismo es terrible no le importa la vida no le importa el ser humano no le importa el medio ambiente no le importa nada más que la acumulación de riqueza y es suicida ahora con la crisis del innombrable queda claro que es suicida porque nos chupa la bruja como humanidad y qué le sirvió que acumularan las cantidades de dinero que acumularon qué le sirve cuando hablan de que tienen problemas de liquidez es que tienen mucha riqueza material acumulada en casas edificios terrenos este casas en otros países todo lo que quieran hasta cuentas bancarias en paraísos fiscales no es que no pueden sacar el dinero les dan solo una cantidad mensual ese dinero ya se perdió entonces de qué le sirve todo eso si no tienen liquidez si tengo más dinero yo ahorita aquí en la bolsa que algunos que tienen que es una exageración que tengo más dinero aquí en la bolsa pero no tienen liquidez pues yo no tengo nada pero por lo menos tengo aquí mi laminita para resolver mis necesidades cotidianas entonces no tengo problemas de liquidez y no es un problema de moral o de maldad o sea no son muy buenas personas pero si el sistema hace que exploten a la gente que es la que genera con su esfuerzo el trabajo la riqueza dicen que generan empleos tres empleos genera una de energía solar o de eólica o sea no todo es automatizado supervisa el mismo sistema o sea eso es falso nos venden como dice la canción este cuentas de vidrio y les entregamos nuestra riqueza a cambio y hay quien se hace bolas bueno pues que se haga bolas pero si quiere investigar puede investigar planeta de humanos de Michael Moore que no es ni venezolano ni comunista ni López Obradorista es un ciudadano estadounidense que tiene sentido crítico cambiemos de tema a ver si hay alguna pregunta antes una ley que no prescriba si Borola hacia la cárcel se va a ir hoy ayer fuimos muy insistentes con lo de rápido y furioso de que sabían de que sabían de que son responsables del baño de sangre yo les recordé que él y García Luna están vinculados al Chapo cometieron crímenes terribles en el país los María Dávila se llama la madre de dos muchachos que asesinaron en Lomas de Salbarca y que en su cara le dijo al usurpador del comandante Borola alias Felipe el sagrado corazón de Jesús Calderón o sea si hubiesen matado a sus hijos los buscaría hasta debajo de las piedras exijo justicia y no la volvió a dejar entrar a ningún lugar sigue con ese dolor a cuestas impone el tema acaban de detener al supuesto autor intelectual Calderón debe ir a la cárcel y va a ir a la cárcel pero antes debemos hacer la consulta para que el pueblo decida si debe decidir porque si no van a decir que es una venganza política nuestra debe quedar claro que es una decisión soberana del pueblo que quiere que se inicie proceso penal contra los expresidentes de Salinas a Peña pasando por el usurpador de Calderón se van a la cárcel y regresen lo robado y no dependerá de nosotros porque esa decisión la toma el poder judicial nos están echando la culpa de lo de los nueve años a Duarte el exgobernador de Veracruz y nosotros no manejamos el poder judicial es del viejo régimen nosotros no tenemos nada que ver sofismas usan sofismas todo el tiempo mentiras para decirlo claro todo el tiempo mentiras 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 lo grave es que se le olvide a algunas personas lo que son estos tipos estas tipas de Salinas para acá hasta antes de esta legislatura votaron juntos el PRI el PAN el 100% de las cosas contrarias al pueblo y el 90% de todos los temas que se votaron en la cámara lo votaron juntos juntos el FOBAPROA por poner un ejemplo el aumento del IVA 15 a 16 por poner otro ejemplo el aumento del IVA 10 a 15 por poner otro ejemplo o sea es larguito larguito el los asuntos los asuntos que hay en ese sentido no, no, no así terribles son traidores al pueblo por eso la gente debió votar un poquito más y no estarían ni en la representación del Congreso habrían desaparecido con un poco más que hubiese votado la gente pero hubo que no creyó que se podía por ahí el cambio o que siguió deseando que todos éramos lo mismo y no lo sabemos ahí están los hechos hombre los invito otra vez a que lean el ensayo del compañero presidente para una economía en tiempos de coronavirus es bastante bueno y ahí está planteado lo que vamos a hacer y hasta dónde vamos a llegar y qué está y no va a haber impunidad no, no va a haber no, no estamos en esa línea ¿cómo andamos de tiempo? bien, 40 minutos ya lo leí qué bueno hay algunos insultos ni hacerles caso Noronha muy bien a Fores al Banco del Bienestar claro por ejemplo por ejemplo alguien que dice gato qué bonitos son los gatos qué bonitos son yo estaría muy honrado de ser un gato qué libres son qué ágiles qué elegantes qué independientes son bien bonitos lo otro se hablan al espejo en sentido coloquial se hablan al espejo todo lo que les duela todo lo que les moleste pero una de las cosas que más les toca el nervio conmigo es que yo soy un hombre libre que pienso con mi propio criterio que tengo siempre independencia de opinión y que actúo como pienso al costo de lo que sea que siempre he defendido las libertades de nuestro pueblo que siempre me he jugado el físico por una profunda transformación del país y que no me acomodo no ando queriendo quedar bien con nadie busco ser un hombre congruente todo el tiempo que no es una tarea fácil para mí ser empleado no es un insulto pero no soy empleado de nadie soy un hombre libre sirvo al pueblo y servir al pueblo no es ser empleado de nadie yo no soy más que un político comprometido con su pueblo y como lo defino me hace unas presentaciones enormes yo soy quizás es excesivo decir que soy libérrimo aspiro en todo caso a ser libérrimo que es el superlativo del libre pero el que soy un hombre libre nadie me lo puede negar porque hasta en temas con el compañero presidente defiendo mi opinión como en lo del fuero o como en lo de que algunos quieren intrigar cuando voté porque se reduzca el presupuesto a los partidos siempre que se distribuya de manera equitativa y le mandé un mensaje yo estoy muy honrado de esa intervención véanla a ver quién se atreve a decirle a un compañero de lucha que es además presidente de la república lo que yo le dije desde la tribuna en mi intervención de 10 minutos cuando se debatió la disminución del presupuesto a los partidos políticos si eso no es ser libre que alguien me platique lo que es ser libre si enfrentar al usurpador de Calderón diciéndole que estaba vinculado al Chapo junto con García Luna no es ser un hombre libre yo estos que desde el anonimato mandan insultos los reto a que suban un video que demuestre un acto como decía Filipe Clodel en Almas Grises sobre un militar lo comenté ayer que recomendé el libro muy rápido que era terrible era terrible era brutal abusivo terrible torturador terrible y él se la juega en el caso Dreyfus ayer les recomendé no es historia de una histeria colectiva pero es algo relato de una histeria colectiva el caso Dreyfus que les recuerdo era un francés de origen judío que lo acusan de que está siendo espía del gobierno alemán y vendiéndole secretos militares y era falso era un aristócrata francés el que lo hacía y no lo toca nunca y a Dreyfus por ser judío lo mandan a la cárcel casi lo matan y lo mandan a la isla del diablo y este militar que quedó en teniente coronel y pudo ser general defiende a Dreyfus y eso corta su carrera política y entonces cuando un tipo empieza a hablar mal en la novela Almas Grises de Filipe Clodel de este militar y le dice como yo digo para tu cargo momento ese hombre defendió a Dreyfus por lo menos una vez en su vida se comportó como hombre ¿cuántos pueden presumir de tanto? yo reto a los que me insultan por las redes por Whatsapp y todo que me compartan un acto de valentía de su vida uno 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 un acto de honor uno y entonces yo aunque sean adversarios y brutalmente majaderos los respetaré porque demostrarán que son hombres o mujeres en el sentido pleno de seres humanos que por lo menos una vez se pusieron el corazón en su lugar tienen miedo hasta de pedir aumento de salario tienen miedo hasta de pedir que les paguen el intermedio ahorita que están haciendo trabajo en su casa este mes tienen miedo tienen miedo hasta de pedir que les paguen las horas extras que no les pagan tienen pavor de que los corran no pueden ni con lo más básico como puede tener la cara dura de venir a injuriarme si la verdad es que en el fondo de su conciencia saben que son seres muy pequeños muy mezquinos muy miserables que le vamos a hacer de todo algo y la política yo aspiro a que esa gente pequeña mezquina miserable con el ejemplo que damos logremos que den lo mejor de sí logremos que sirvan se sirvan a sí mismos y sirvan al pueblo y sirvan a la patria logremos que salgan de su condición moral servil de lacayos de esclavos de faltos de valor y faltas que también las hay y que se conviertan en seres plenos y eso no quiere decir que coincidan con nosotros se pueden ser opositores durísimos ojalá a mí me encantaría que en vez de que me digan insolencias pudieran hacer críticas muy serias pudieran aunque sea decir ese libro que recomiendas es muy malo por esto 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 y esto que por lo menos eso pudieran hacer que hubiesen leído un libro uno uno ya no digo que pudieran criticar nuestras posiciones políticas con seriedad con argumentos con pruebas no repitiendo como periquitos lo que oyen en los medios de comunicación conste que llevo 48 minutos sin una picardía ya no la diré vamos a la sección de recomendaciones literarias salud desde Atlanta salud de El Salvador abrazote hasta allá desde Atlanta Georgia ya dijeron bueno vamos a pasar a las recomendaciones literarias fíjense que es claro que tengo un montón de libros que recomendar por lo menos yo creo que por lo menos otros 100 aparte de la lista que hice debo hacer las síntesis las reseñas y hoy me desperté en la madrugada este pensando acordándome de libros que me han gustado mucho he viajado algo y cuando voy a Argentina a Buenos Aires siempre es uno de los lugares de producción editorial muy importante de libros muy importante junto con la Ciudad de México Barcelona y Madrid y me vuelvo loco ahí en Corrientes que es una avenida muy importante está llena de teatros de cafés pizzerías restaurantes de cortes de carne este y de librerías que están abiertas hasta tarde entonces compro y compro y compro y leo también ahí conseguí un libro que se llamó en 6 barral Mica que es se de Jere creo que es el apellido es una mujer de origen judío si mal no recuerdo que muy niña se la llevan a vivir Argentina era un país de asilo de todo el mundo no de asilo de apertura de tierra para todos fui a su museo en lo que era a un lado del río de la plata donde llegaban los barcos casi lloro tan bonito porque hasta 1953 y mal no recuerdo recibían a los extranjeros de todo el mundo les dan la bienvenida durante 10 días les dan de comer hospedaje ahí en consuelos modestas y todo les dan rudimentos del español de la ley y vámonos a poblar Argentina entonces es un país de migrantes muy importante es muy bello Buenos Aires me gusta mucho conozco más partes argentinas y en Mika llegó ahí niña de origen judío si mal no recuerdo y de joven se hace muy de izquierda muy radical se enamora y se van a Alemania porque en Alemania entre guerras entre la primera y la segunda guerra mundial estuvo a punto de triunfar el pueblo alemán y de hacer una república socialista y cuando llegan a Alemania ya los madrearon ya dije una picardía pero bueno ya los avasallaron ya los arrasaron ya los liquidaron ¿cuál es Elsa Osorio? sí, Elsa Osorio es la Mika Elsa Osorio es la escritora ¿pero la que no tienes Mika? Mika es el personaje entonces se van los derrotan y entonces ellos se van a España creo que ahí le matan a su amor si mal no recuerdo y ella se convierte en una capitana de la república en defensa de la república española con el partido obrero de unificación marxista el PON este buenísimo el libro es un personajote Mika Real rescata esa historia también está C.H.B.J.R.E. o algo así este Siruela lo publicó con el nombre de la capitana y Elsa Osorio que es quien hace el libro ya no la conoció en vida y todavía estaba viva ya muy mayor cuando ella hizo el libro lo comenta ahí en su libro es muy bonito el libro es un canto a la vida a la libertad es un libro muy bello muy bello una historia verdadera es literatura es una historia verdadera y bueno acordándome de esa también primera república alemana socialista luego llega el nazismo con Hitler la represión porque los derrotan y los los reprimen los avasallan los hacen pedazos y Ernst Toller poeta alemán fue presidente de esa primera república socialista alemana Múnich donde después surge Hitler y escribe una juventud en Alemania también es plena espléndido libro espléndido para que conozcan sobre el tema es un poeta entonces muy buen escritor creo que ese libro lo escribió en la cárcel en 1933 se publicó él era además un dramaturgo escribió obras de teatro que se presentaban mientras él estaba preso y que tenía un éxito monumental un tipo talentosísimo buenísimo creo que está en semillas de calabaza de calabaza ese editorial una juventud en alemán ya les recomendé dos libros pero ya saben cómo soy yo de temerario en las recomendaciones de libros les voy a recomendar un par más quedan nueve días nueve días les faltan 18 libros por lo menos pero les voy a recomendar dos más vinculados a Argentina un libro que es dos que tienen que ver con esa época de la dictadura militar porque vean lo que es una dictadura militar en Argentina con Videla que llegó rompió el orden constitucional tiró a Isabel Perón mató a 30 mil jóvenes mujeres y hombres dentro de ellos a la hija de Walsh está el museo en lo que fue la escuela de la la ESMA escuela de la de mecánica de la armada ahí torturaban ahí llevaban a las mujeres embarazadas les hacían que firmaran una carta a sus padres que estaban bien que había nacido su hijo su hija las mataban y daban al niño a la niña en adopción a familias de la aristocracia argentina o de militares cosa terrible Rodolfo Walsh un extraordinario periodista argentino hizo un documento como yo acuso de Solá cuando el caso de Dreyfus a poco menos de un año de la dictadura militar y hace toda la crítica del desastre económico del desastre político de la represión como el tomandante Borolas de los asesinatos disfrazados de enfrentamientos de toda esa cosa terrible porque le acababan de matar el día que cumplía 24 años a su hija que era dirigente Tupamar es una carta no, yo salí llorando a moco tendido de ahí de la ESMA la última vez que estuve en Argentina el año pasado si mal no recuerdo que me fue invitado a la Universidad Lanús a un encuentro de filosofía fui solo durísima durísima la visita por cierto de ahí les tengo que recomendar si ya leyeron La Cultura de los Necios un libro sobre John Kennedy Tull que compré en la librería de la ESMA que hoy es Museo de la Memoria el lugar de derechos humanos en Argentina y algunas otras cosas en fin este bueno de esa época hay dos libros que cubren dos espectros diferentes uno que se llama Galimberti que es un tabicón ese sí lo compré en Argentina yo no lo vi nunca en México que es un personaje que quizás era de la CIA fue guerrillero pero por lo menos fue guerrillero y luego se hizo de derecha y luego hizo un montón de lana estuvo refugiado en México y te muestra los entretenores ahí las oscuridades de todos los movimientos de izquierda pues infiltrados y todo una parte de podredumbre que también nos hay Galimberti personaje real siniestro este que estuvo en la izquierda fuerte fuerte es un libro que vale la pena a mi me gustó yo conozco la historia argentina porque en la universidad llevabas un curso de historia de Latinoamérica y escogías un país y por alguna razón a mi Argentina siempre me llamó la atención siempre me gustó mucho sin conocerla conocí su historia antes de conocer Argentina y luego tuve oportunidad de ir cuando la crisis esta cuando cayó de la rúa por el movimiento del pueblo argentino que se vayan todos se llamó se decía el movimiento y en esa época crisis económica severísima conocí Buenos Aires me encantó y después he ido mínimo 10 veces a Argentina me gusta mucho entonces conozco y el libro pues es también para quien está interesado de la historia de Argentina pero es un libro es literatura y hay un segundo libro Memorias desde la de la muerte Memorias de la muerte y un periodista también que lo fue diputado en la Vuelta a la Democracia Miguel Bonasso escribió varios libros yo recomendaría ese porque justo son los temas de tortura de persecución de represión de asesinato en la época de la dictadura militar durísimo el libro es terrible terrible lloras por supuesto unas historias durísimas durísimas es realmente un libro muy conmovedor muy bien documentado es un homenaje que a los hombres y mujeres mujeres y hombres que combatieron a la dictadura enfrentaron desde la transitanidad y pagaron con su vida jovencitos jovencitos bueno la hija de Rodolfo Walsh 24 años no hombre una cosa durísima cuatro libros o sea podía recomendar algunos más pero con esos tenemos por el día de hoy conste que cumplir hay una no vale nada de chocolate se me olvidó porque es que con ustedes hablo como con amigos con ustedes hablo en confianza con ustedes hablo como hablamos todos pero a lo mejor hago una encuesta en facebook un sondeo de si quieren que le hable se hable como amigo o muy formal muy propio que lo pueda hacer como acaba de quedar claro en esta charla de hoy les agradezco mucho como siempre la verdad 59 ya váyense con López Gartel les agradezco mucho como siempre su tiempo su interés sus preguntas sus comentarios hasta los que me odian se los agradezco porque le gastan una hora de su vida en venir a vomitar su odio alguna algún bien les hará alguna terapia les estaré yo dando en beneficio de su salud mental así es que hasta eso me deben agradecer no no les pongo mi cuenta bancaria para que se mochen por la terapia pero les agradezco su tiempo que no los mate el veneno a mis odiadores que no los mate el veneno en este encierro no se vayan a ahogar mejor vénganse aquí a sacar la pus para que no les haga daño mejor eso para que vean que si pienso en su bienestar ya después les voy a recomendar este Yugoslavia mi tierra lo acabo hoy ya me tenía harto el personaje es muy pusilánime demasiado pero de un giro interesante entonces yo creo que si lo voy a acabar recomendando pero ya mañana les digo tomos hay una larga lista todavía de libros por recomendar llegaremos al último día de mayo sin problema con por lo menos dos recomendaciones literarias cumpliendo el compromiso que hice cuando empezaron estas charlas pórtense bien todo ya iba a terminar mi agradecimiento a los 11 brigadistas de Tepoztlán hombres humildes y mujeres humildes que no les pagan nada y se juegan la vida para apagar el fuego en la montaña mi reconocimiento al gobierno municipal de Tepoztlán y al estatal de Morelos que apoyó a través de sus áreas de protección civil para acabar con el incendio mi reconocimiento a la Guardia Nacional y a Protección Civil Federal de nuestro gobierno el compañero presidente el observador que durante dos días ha mandado a un helicóptero de la Guardia Nacional con su Bambi decía ahí algún amargado que habían venido nomás a tomarse la foto nomás van cargan y regresan sueltan al lado de la montaña y van y cargan y van y así están toda la mañana ya mandé yo videos hoy del daño en la montaña del incendio el joven la joven y el joven responsables se fueron a entregar luego que andaron drogados fue accidental por supuesto y la comunidad está pidiendo pues que dos años reforesten como sanción me parece una decisión correcta estoy muy agradecido de todos los que aman la montaña que se juega en la vida para mantener esa maravilla que es las montañas de esta zona de Morelos ahora sí